de la prepa 8, que había desaparecido tras ser detenido por policías de la Ciudad de México, habló con Imagen Noticias. Ha mejorado como un 20% de desde que apareció a la fecha. No tiene una conversación coherente o hilada en un mismo tema, sino que de un tema se salta a otro. Edith Flores aseguró que en el Instituto Nacional de Pediatría Marco Antonio permanecía amarrado y eso alteraba su estado de ánimo. Marco Antonio se encuentra internado en el Instituto Nacional de Neurología, donde le realiza nuevos estudios. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. de la Ciudad de México, la Día de México, la Día de México, la Día de México, la Día de México. Gracias.